Me gustaría hablarte sobre el secreto más extraño del mundo. Hace algunos años, el premio Nobel, el Dr. Albert Schweitzer, estaba siendo entrevistado en Londres y el reportero le preguntó, Doctor, ¿qué pasa con la gente de hoy en día? Después de un breve silencio, el doctor le contestó, La gente simplemente no piensa. Y es sobre esto que quiero hablar contigo hoy. Hoy en día, vivimos en una época dorada. Esta es una era que el ser humano ha esperado, con la que ha soñado, y por la que ha trabajado por miles de años. Pero ya que está aquí, no la valoramos lo suficiente. Actualmente, somos afortunados de vivir en países ricos, llenos de abundantes oportunidades para todos. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Bueno, tomemos a 100 hombres que a los 25 años empiezan en igualdad de condiciones. ¿Tienes idea de lo que les pasará a esos hombres a los 65 años? Estos 100 hombres, que empiezan a los 25, creen que van a tener éxito. Si le preguntas a alguno de ellos si quiere tener éxito, te dirá que sí. Notarás su emoción por la vida y cierto brillo en sus ojos. La vida les parecerá una aventura bastante interesante. Pero para cuando cumplen los 65 años, uno será rico, cuatro serán financieramente independientes, cinco seguirán trabajando y 54 estarán arruinados. Ahora, piensa por un momento. De los 100, solo 5 alcanzan la meta. ¿Por qué tantos fracasan? ¿Qué ha pasado con la chispa que tenían a los 25 años? ¿Qué ha sido de sus sueños? ¿De sus esperanzas? ¿De sus planes? ¿Por qué existe una disparidad tan grande entre lo que estos hombres pretendían hacer y lo que realmente logran? Cuando decimos que alrededor del 5% logra tener éxito, tenemos que definir lo que es el éxito. Y he aquí la mejor definición que he podido encontrar. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Si un hombre está trabajando por una meta predeterminada y sabe a dónde va, ese es un hombre de éxito. Si no lo está haciendo, es un fracaso. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. El distinguido psiquiatra Rolo May escribió un libro maravilloso titulado El hombre en busca de sí mismo. Y en su libro dice En nuestra sociedad, lo opuesto al coraje no es cobardía, es conformismo. Ahí está el problema de hoy. Es el conformismo. Mucha gente actúa como cualquier otra persona, sin saber a dónde van. En Estados Unidos hay más de 18 millones de personas de 65 años de edad y mayores, y la mayoría de ellos están arruinados. Dependen de otra persona para sus necesidades vitales. Aprendemos a leer cuando tenemos 7 años. Aprendemos a ganarnos la vida a los 25, y por lo general, para entonces ya no solo nos ganamos la vida, sino que también mantenemos una familia. Sin embargo, cuando cumplimos los 65, no hemos aprendido a ser financieramente independientes. ¿Por qué? Porque nos conformamos. El problema es que actuamos como los del grupo equivocado, los 95 que no tienen éxito. ¿Por qué las personas se conforman? Bueno, realmente no lo saben. Ellas creen que sus vidas están moldeadas por circunstancias, por cosas que les suceden debido a fuerzas externas. Son personas moldeadas por circunstancias externas. Una vez se realizó una encuesta entre muchos trabajadores, en la que se preguntaba, ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te levantas en la mañana? 19 de cada 20 no tenían idea. Si les preguntas, te dirán, bueno, todos van a trabajar por la mañana. Y esa es la razón por la que lo hacen, porque todos los demás hacen lo mismo. Ahora, volvamos a nuestra definición de éxito. ¿Quién tiene éxito? La única persona que triunfa es la persona que está realizando progresivamente un ideal digno. Es la persona que decide lo que quiere en la vida y luego comienza a trabajar hacia esa meta. Exitoso es el maestro que enseña en la escuela porque eso es lo que él quería hacer. Exitoso es la mujer que es esposa y madre, porque eso es lo que quería hacer y lo está haciendo muy bien. Exitoso es el hombre que dirige la gasolinera de la esquina porque ese era su sueño. Exitoso es el hombre que quiere convertirse en un vendedor de primer nivel y crecer en su organización. Exitoso es cualquiera que esté realizando deliberadamente un trabajo porque eso es lo que intencionalmente decidió hacer. Pero solo uno de cada 20 lo hace. Por eso hoy en día no hay realmente competencia, a menos que la hagamos por nosotros mismos. En lugar de competir, todo lo que tenemos que hacer es crear. Ahora bien, durante 20 años he buscado la clave que determine lo que le sucederá a un ser humano. Quería saber si existe una clave que lleve a un futuro promisorio y que pueda ser replicada por otras personas. ¿Hay una clave que garantice el éxito de una persona si sabe cómo utilizarla? Bueno, sí hay una clave. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos hombres trabajan tan duro y honestamente, sin lograr nada en particular? ¿Y por qué otros no parecen trabajar tan duro pero parecen tenerlo todo? Parecen tener el toque mágico. Habrás escuchado decir a alguien, todo lo que toca se convierte en oro. ¿Alguna vez has notado que un hombre que se vuelve exitoso tiende a seguir siéndolo? ¿Por otro lado, has notado cómo un hombre fracasado tiende a seguir fracasando? Bueno, todo se debe a las metas. Algunos de nosotros tenemos metas, otros no. Las personas con metas tienen éxito porque saben a dónde van. Es así de simple. Piensa en un barco que sale de un puerto y que tiene el viaje completamente planeado. El capitán y la tripulación saben exactamente a dónde van y cuánto tiempo les tomará. El barco tiene un objetivo definido y con toda seguridad llegará a donde quería llegar. Ahora, tomemos otro barco, como el primero, pero este no tiene tripulación ni capitán al timón. No tiene un objetivo ni un destino. Simplemente encendemos los motores y lo dejamos ir. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que, si sale del puerto, se hundirá o terminará en alguna playa desierta. No puede ir a ningún lado porque no tiene destino ni guía. Y es lo mismo con un ser humano. Tomemos el ejemplo del vendedor. No hay otra persona en el mundo con un futuro tan promisorio como el de un buen vendedor. Vender es una profesión muy bien pagada. Si somos buenos en ello y si sabemos a dónde vamos. Toda empresa necesita vendedores de primera clase. Y recompensan bien a esas personas. El cielo es el límite para ellas. Pero, ¿cuántos puedes encontrar? ¿Alguien dijo una vez que la raza humana está predeterminada? No para evitar que los fuertes ganen, sino para evitar que los débiles pierdan. La economía en muchos países puede compararse con un convoy en tiempos de guerra. Toda la economía se ralentiza para proteger a su eslabón más débil. Al igual que el convoy tuvo que ir a la velocidad que le permitiera a su buque más lento permanecer en formación. Por eso es tan fácil ganarse la vida hoy en día. No se necesita ningún talento en particular para ganarse la vida y mantener a una familia hoy en día. Por lo tanto, tenemos una base segura. Si eso es lo que una persona está buscando. Pero tenemos que decidir qué tanto queremos elevarnos sobre esa base. Ahora, volvamos al secreto más extraño del mundo. La historia que quería contarte. ¿Por qué los hombres con metas tienen éxito en la vida y los hombres sin ellas fracasan? Bueno, déjame decirte algo que si realmente lo entiendes, cambiará tu vida inmediatamente. Si entiendes lo que voy a decirte desde este momento, tu vida nunca volverá a ser la misma. De repente te darás cuenta de que la buena suerte parece estar de tu lado. Las cosas que quieres aparecerán como las esperabas. Y a partir de ahora no tendrás los problemas, las preocupaciones y la ansiedad que tal vez hayas experimentado antes. La duda y el miedo serán cosa del pasado. Esta es la clave del éxito y del fracaso. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Permíteme decirlo de nuevo. Nos convertimos en aquello que pensamos. A través de la historia, los grandes sabios, filósofos y profetas han estado en desacuerdo unos con otros en muchas cosas diferentes. Pero solo en este punto están de acuerdo unánimemente. El gran emperador romano Marco Aurelio dijo, La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Disraeli dijo, Todo llega si un hombre solo espera. Después de una larga meditación, he llegado a la convicción de que un ser humano con un propósito establecido deberá lograrlo. Y nada puede resistirse a una voluntad que pondría en juego incluso la existencia misma para lograrlo. Emerson dijo una vez, Un hombre es lo que él piensa todo el día. William James dijo, El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando su actitud mental. Y también dijo, Solo necesitas actuar como si la cosa en cuestión fuera real. Y al crecer en tal conexión con nuestra vida, infaliblemente se hará real. Estará tan unida al hábito y la emoción que nuestros intereses serán los que caractericen la creencia. También apuntó, Si solo te preocupas lo suficiente por un resultado, con certeza lo conseguirás. Si quieres ser rico, serás rico. Si quieres aprender, aprenderás. Si quieres ser bueno, serás bueno. Solo debes desear realmente estas cosas, Y no desear un centenar de otras cosas incompatibles al mismo tiempo y con la misma fuerza. En la Biblia, en Marcos capítulo 9 versículo 23, leemos, Todas las cosas son posibles para aquel el que cree. El Dr. Norman Vincent Peale lo dijo así, Esta es una de las leyes más grandes del universo. Ojalá lo hubiera descubierto de joven. Me di cuenta de ello mucho más tarde en mi vida, Y descubrí que era el descubrimiento más grande fuera de mi relación con Dios. Y continuó diciendo, La gran ley expresada de forma breve y simple dice, Si piensas en términos negativos, obtendrás resultados negativos. Si piensas en términos positivos, lograrás resultados positivos. Esta es la base de una asombrosa ley de prosperidad y éxito. En tres palabras, cree y triunfarás. William Shakespeare lo dijo así, Nuestras dudas son traidoras, Y por miedo a intentarlo nos hacen perder el bien que a menudo podríamos ganar. George Bernard Shaw dijo, La gente siempre culpa las circunstancias por lo que son, Pero yo no creo en las circunstancias. Las personas que triunfan son las que se levantan Y buscan las circunstancias que quieren. Y si no pueden encontrarlas, las crean. Bueno, es bastante simple, ¿no? Y cada persona que ha descubierto esto por un tiempo ha creído ser la primera en resolverlo. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Es lógico que una persona que está pensando en una meta concreta y valiosa la vaya a alcanzar, Porque eso es lo que está pensando. Y nos convertimos en lo que pensamos. Por el contrario, el hombre que no tiene metas, que no sabe a dónde va, Y cuyos pensamientos son de confusión, ansiedad, miedo y preocupación, Se convierte en lo que piensa. Su vida se convierte en una vida de frustración, miedo, ansiedad y preocupación. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué nos convertimos en lo que pensamos? Te diré cómo funciona hasta dónde sabemos. Para hacer esto, quiero hablarte de una situación que se asemeja a la mente humana. Supongamos que un granjero tiene una tierra muy fértil. La tierra le da al agricultor la posibilidad de elegir. Él puede plantar en esa tierra lo que quiera. A la tierra no le importa. Depende del agricultor tomar la decisión. Recuerda que estamos comparando la mente humana con la tierra. Porque a la mente, como a la tierra, no le importa lo que se planta en ella. Devolverá lo que plantes. Digamos que el granjero tiene dos semillas en su mano. Una es semilla de maíz y la otra es hierba mora, un veneno mortal. Caba dos pequeños agujeros en la tierra y planta ambas semillas. Una de maíz y la otra de hierba mora. Cubre los agujeros, los riega y cuida la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Invariablemente, la tierra devolverá lo plantado. Como está escrito en la Biblia, Lo que siembres, eso cegarás. Recuerda, a la tierra no le importa. Devolverá veneno de forma tan abundante como maíz. Así que surgen las dos plantas, una de maíz y otra de hierba mora. La mente humana es mucho más fértil, mucho más increíble y misteriosa que la tierra. Pero funciona de la misma manera. No le importa lo que plantemos, el éxito o el fracaso. Una meta concreta que valga la pena, o confusión, malentendidos, miedo, ansiedad, etc. Pero lo que sea que plantemos, volverá a nosotros. La mente humana es el último gran continente inexplorado de la tierra. Contiene riquezas más allá de nuestros sueños más salvajes. Devolverá todo lo que queramos plantar. Tú podrías decir, si eso es cierto, ¿por qué la gente no usa más su mente? Bueno, creo que también se ha encontrado una respuesta para eso. Nuestra mente viene como equipo estándar al nacer. Es gratis. Y valoramos poco las cosas que son gratis. Valoramos más las cosas por las que pagamos dinero. Paradójicamente, todo lo que realmente vale la pena en la vida nos ha llegado gratis. Nuestras mentes, nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestra inteligencia, nuestro amor a la familia, a los hijos, a los amigos y a la patria. Todas estas posesiones de valor incalculable son gratis. Por el contrario, las cosas que cuestan dinero son realmente baratas, pues pueden ser reemplazadas en cualquier momento. Un buen hombre puede caer en la ruina completa y hacer otra fortuna. Puede hacerlo varias veces. Incluso si nuestra casa se incendia, podemos reconstruirla. Pero las cosas que obtuvimos gratis, nunca podremos reemplazarlas. No usamos la mente porque la damos por sentada. La familiaridad engendra desdén. La mente puede hacer cualquier tipo de trabajo que le asignemos, pero en general la usamos para trabajos pequeños, en lugar de aquellos grandes e importantes. Las universidades han demostrado que la mayoría de nosotros está operando con un 10% o menos de su capacidad. Así que decide ahora. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser un excelente vendedor? ¿Quieres un mejor desempeño en un oficio en particular? ¿Quieres escalar puestos en tu empresa, en tu comunidad? ¿Quieres ser rico? Todo lo que tienes que hacer es plantar esa semilla en tu mente, cuidarla, trabajar constantemente por tu meta y se convertirá en una realidad. No solo lo hará. No hay forma de que no pueda hacerlo. Es una ley como la ley de la gravedad de Newton. Si te subes a un edificio y saltas, siempre caerás. Nunca subirás. Y es lo mismo con todas las demás leyes de la naturaleza. Siempre funcionan. Son inflexibles. Piensa en tu meta de una manera relajada y positiva. Imagínate a ti mismo como si ya hubieras logrado esa meta. Imagínate a ti mismo haciendo las cosas que harás cuando hayas alcanzado tu meta. Nuestra era ha sido llamada la era de las medicinas, la era de las úlceras, la era de las crisis nerviosas y los tranquilizantes. En un momento en que la investigación médica nos ha llevado a un nuevo nivel de buena salud y longevidad, muchos de nosotros nos preocupamos hasta llegar a la muerte prematura, tratando de hacer frente a las cosas a nuestro propio estilo, sin aprender unas cuantas grandes leyes que se encargarán de todo por nosotros. Traemos sobre nosotros mismos estas cosas a través de nuestra manera habitual de pensar. Cada uno de nosotros es la suma de sus propios pensamientos. Y está donde está porque es realmente allí donde quiere estar, ya sea consciente de ello o no. Cada uno de nosotros deberá vivir del fruto de sus pensamientos en el futuro, porque lo que tú piensas hoy y mañana moldeará tu vida y determinará tu futuro. Recuerdo una vez que estaba conduciendo por el este de Arizona y vi una de esas máquinas gigantescas para mover tierra rugiendo a lo largo de la carretera unas 35 millas por hora, con lo que parecían 30 toneladas de tierra. Una máquina tremendamente increíble. Y había un hombrecito encaramado en la parte superior con el volante en sus manos, guiándola. Mientras pasaba de largo, me sorprendió la similitud de esa máquina con la mente humana. Solo supongamos que tú estás sentado a los controles de una fuente de energía tan vasta. ¿Vas a cruzar los brazos y dejar que se meta en una zanja? ¿O vas a mantener ambas manos firmemente en el volante y dirigir este poder hacia un propósito específico que valga la pena? Depende de ti. Tú eres el conductor. Verás, la ley que nos da éxito es un arma de doble filo. Debemos controlar nuestro pensamiento. La ley que puede llevar a un hombre a vivir el éxito, la riqueza, la felicidad y todas las cosas con las que siempre soñó para sí mismo y su familia, es la misma ley que puede llevarle a la cuneta. Todo está en cómo la use, para bien o para mal. Este es el secreto más extraño del mundo. ¿Y por qué digo que es extraño y por qué lo llamo secreto? En realidad no es un secreto en absoluto. Esta ley fue promulgada por algunos de los primeros sabios y aparece una y otra vez a lo largo de la Biblia, pero muy pocas personas la han aprendido o la entienden. Por eso es extraña, y por alguna razón, igualmente extraña, prácticamente sigue siendo un secreto. Creo que podrías caminar por la calle principal de tu ciudad y preguntarle a una persona tras otra cuál es el secreto del éxito, y probablemente en un mes no te encontrarías con una persona que te lo pueda decir. Ahora bien, esta información es enormemente valiosa para nosotros si realmente la entendemos y la aplicamos. Es valiosa no solo para nuestras propias vidas, sino también para las vidas de quienes nos rodean, nuestras familias, empleados, asociados y amigos. La vida debe ser una aventura emocionante. Nunca debería ser aburrida. Un hombre debe vivir plenamente, estar vivo. Debe estar encantado de levantarse en la mañana. Debería estar haciendo un trabajo que le guste hacer, porque lo hace bien. Una vez, escuché a Groove Patterson, el editor del diario Toledo Daily Blade, dar un discurso, y al concluir dijo algo que nunca he olvidado. Él dijo, mis años en el negocio de los periódicos me han convencido de varias cosas. Entre ellas, que la gente es básicamente buena, y que venimos de algún lugar y vamos a algún lugar. Así que debemos hacer de nuestro tiempo aquí una aventura emocionante. El arquitecto del universo no construyó una escalera que no lleva a ninguna parte. El maestro más grande de todos, el carpintero de Galilea, nos dio el secreto una y otra vez. Hágase en vosotros según vuestra fe. Entonces, te he explicado el secreto más extraño del mundo y cómo funciona.